¡Hola familia Cubic! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien y bienvenidos a este nuevo episodio de 8 Preguntas Cuberas. Y bueno chicos, el día de hoy tenemos nada más y nada menos que al gran Kibur, que todos ustedes habían estado pidiendo que tuviéramos en esta sección, así que aquí está el video con Kibur. Vamos a platicar un poquito con él y a ver qué nos contó Kibur en esta pequeña entrevista, en estas 8 Preguntas Cuberas. Kibur, ¿cómo estás? Bien, un poco nervioso, tranquilo, es la primera entrevista que me hace alguien. Venga, pues bueno, me alegra ser la primera de hecho. ¿Les parecerá a lo mejor un poco extraño o no a los que sean seguidores de Kibur? Porque estamos viendo su camiseta y sus cubos, pero no vemos su cara. Pero cuéntame, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no has mostrado tu cara jamás? ¿Cuál es la historia? Bueno, en lo personal yo pienso que en el tipo de contenido que yo hago no es como necesario mostrar mi rostro, pero aparte también se debe a que soy bastante, bastante tímido. Y no sé, siento que algún día sí terminaré mostrando mi rostro, pero cuando sea una situación como muy especial en el canal o algo así. Ok, va. Digo, al principio, no por compararme nada, pero yo los primeros quizá un año, dos años que estuve haciendo videos en este canal, tampoco salía en mi cara. La primera vez que salí fue en el video que grabamos en montaña rusa, en una montaña rusa, entonces, sí, está interesante que sea, como dices, una ocasión especial. Sí. Bien. Bueno, te cuento de qué va esto, porque aceptaste un poco a ciegas porque no te comenté mucho, solo te dije una entrevista. Esto es un tipo tag cuero, una cosa así, son ocho preguntas. Y, bueno, son, creo yo que son sencillas, creo que las vas a poder pasar todas, pero si hubiera alguna pregunta de que dices, no me siento cómodo opinando al respecto, no quiero hablar o no me gusta, no sé, etcétera, tus razones tendrás y no tienes por qué explicármelas, puedes usar un comodín que te regalo a partir de ahora. Entonces, cualquier pregunta que digas, ok, esto no, tienes ese comodín para pasarla, ¿va? Ok, ¿solo un comodín? Solo uno. Ok, ok. Al final de las ocho preguntas, si tú, si te ocurre alguna pregunta que me quieras hacer, me puedes hacer una pregunta y yo te responderé con toda honestidad, como sé que tú también lo harás. Ok, me parece. Están sencillas, ¿eh? Nada, nada complicado, nada del otro mundo, pero bueno, espero, espero que respondas todas, ¿eh? Espero que sí, no, creo que nadie hasta ahorita usó el comodín, así que no sé. A lo mejor tienes una excepción, no lo sé. Pero bueno, vamos a comenzar con la sencilla, la básica, y es ¿cómo y cuándo comenzaste en el mundo cubero? Ok, creo que consideraría el primer día que armé el cubo de Rubik por primera vez, el 23 de julio, no, 23 de junio del 2014. Y pues, yo unas semanas antes había ido a la Friki Plaza de la Ciudad de México y había visto en el metro un par de chicos armando el cubo. En el autobús de regreso a casa, un chico armando el cubo. En mi escuela preparatoria, otros chicos armando el cubo. Entonces, ahí inició como mi curiosidad. Si ellos pueden hacerlo, yo también debo de poder. Y pues, así, mi mamá me compró un cubo del Chedrawi, de los de Hasbro. Leí el instructivo, me costó un poco de trabajo entender el último paso, el de rotar las esquinas. Y, pues, así, lo armé por primera vez leyendo el instructivo el 23 de junio de 2014. Venga, o sea, que leer los instructivos, a pesar de que la mayoría los desechamos, ¿sí es buena idea? Pues, sí. Bueno, es que yo soy de las personas que considera que hay como diferentes tipos de inteligencia. Los que aprenden o con videos o con explicaciones o leyendo o intuitivamente. Y, pues, a mí se me facilita más aprender las cosas leyendo. Entonces, no sé, igual depende de la persona. Venga, sí. Tienes toda la razón en eso. Muy bien, pues, ya van, bueno, acabas de cumplir seis años cubiando igual que nosotros. Oh, sí. Venga, ok. ¿Te consideras Speedcuber? Y si sí te consideras Speedcuber, ¿cuándo comenzaste a considerarte uno? No sé. Es que, bueno, creo que la mayoría sabe que sí me gusta el Speed, pero me gustan más como este tipo de cubos, las modificaciones o así. Y sí comencé a practicar Speedcuber, sí lo sigo practicando, pero nunca lo he hecho de manera seria. Pero creo que si llevo armando el cubo de Rubik seis años, llevaría como cinco años en el Speed, más o menos. Porque mi primer año, por así decirlo, fue bajando un poco mis tiempos de 3x3, pero al mismo tiempo aprendiendo 4x4, aprendiendo el Mirror, practicando un poco de 2x2. Pero ya sé aprender como tal Friedrich y tratando de bajar mi PB, pues, como en la misma fecha, pero del 2015, por así decirlo. Ok, va, perfecto. Pregunta número 3. Si en estos seis años ha habido algún momento complicado de tu carrera, o sea, ha sido como, no sé, una temporada, una época, donde a lo mejor no estabas tan contento con lo que estabas haciendo en el Speed o en los juegos en general. Si sí existió ese momento, ¿cómo es que lograste salir de él? Sí, sí. Bueno, han existido como varios, por motivos o personales, o de la escuela, o de la misma comunidad, o de mi canal. Pero creo que el más como marcado fue en el año 2016, después de un torneo que hubo aquí en México, que se llamó el WEAS 2017. Yo subía como a mi canal, como videos, nada más. Que el reto de, no sé qué, que el unboxing de, no sé qué, que, no sé, o sea, son videos que sinceramente ni a mí mismo me gustaban, porque a mi canal subía como, como se dice aquí en México, de chile, mole y pozole, ¿no? Entonces, como que no tenía un rumbo mi canal. Entonces, yo veía que los demás canales famosos, o sea, como el de Ustedes, como el de AR, como el de JS, iban creciendo, y yo seguí estancado. Entonces, pues eso fue lo que me desanimó. Y como logré salir de él, fue precisamente con el material que grabé en el torneo. Dije, oye, pues voy a hacer un blog de este torneo. Y aparte hay como muchas novedades en el mercado. ¿Qué tal si hago una sección de noticias, cueras, pero una versión mía? Porque ya había un español, One Minute, que tenía una sección particular, pero él ya la había abandonado. Entonces, como que todos esos factores fueron los que me desmotivaron, y a la vez me dieron la idea de nuevas secciones en mi canal. Deina, sí, creo que es algo bien importante. Hace mucho platicada con la chica que edita estos videos, y le decía es que se nota mucho, ¿no? Cuando tú grabas un video y lo haces solamente por cumplir, a cuando grabas un video y lo estás disfrutando, o es algo que dices, oye, esta idea me gustó, la voy a hacer, como que esa pasión se nota mucho también, ¿no? Cuando ves el video, ¿no? Tú como espectador te das cuenta cuando lo están disfrutando o no. Sí, bueno, aparte es sobre todo la sinceridad contigo mismo, porque imagínate a los youtubers como más grandes que se ganan la vida con esto y en su trabajo. Imagínate, grabas videos sobre algo que ni siquiera a ti te gusta, entonces, pues, no está como muy satisfactorio que digamos. Sí, exacto. Pues qué bueno que, digamos, te tropezaste ahí con noticias cueras, porque al final de cuentas eso ya es algo que es tuyo, ¿no? Independientemente de que sí One Minute lo hacía antes, ahora se asocia totalmente a ti. Entonces, eso es bueno encontrarse, digamos, tu amuleto de la suerte ahí. Exacto, sí. Venga, ok, me gustó tu respuesta. Pregunta número cuatro. ¿Qué crees o está en tus manos? ¿Qué cambiarías tú del mundo cubero en general para que este mejorara o creciera más? ¿Cuál crees que sea ese factor de cambio que se necesita? Híjole, es que hay como muchas, muchas cosas. Y bueno, es que la mayoría no solo se aplican como al mundo cubero, tanto de YouTube, ni del coleccionismo, ni de speed, no. Son como la comunidad en internet en general de cualquier cosa. Pero creo que lo principal sería la como toxicidad. Bueno, sí es toxicidad, pero no me gusta usar esa palabra. No sé, cuando un novato o alguien que apenas va empezando pregunta algo, sí hay gente que le responde de buena manera, otros de manera moderada, que lo busquen en Google, y otros que de plano o lo insultan o le hacen bromas o así, ¿no? Eso es en cuanto a las dudas. O cuando presumen su pebe, pues no falta el que, oye, tienes un GAN y eres un 40, pues no se vale, no deberías tener ese cubo y así. O sea, comentarios como de ese tipo, que se tratan de engrandecer por ciertas cosas y eso puede llegar a desmotivar a los que apenas van empezando. Pero si te das cuenta, eso no solo sucede en los cubos, sucede como en cualquier pasatiempo en general. Es como dicen, ¿no? Un poco la anonimidad que te da el internet. Independientemente de que a lo mejor en Facebook sí tengas tu nombre, tu usuario, lo que sea, pues eso como que te envalentona o no sé. Y sí, sí, sí. Tienes razón, no solamente es en comunidad fuera, sino en general. Sí. Sí, tienes razón, sí. Ok, venga, vamos bien, ¿no? Por la mitad, sin comodir. Creo que esa era una de las preguntas un poco más complexas, así que vamos bien. Yo creo que no lo vas a usar. Pero bueno. Ok. Pregunta número cinco. Si pudieras agregar y quitar una categoría oficial a la WCA, ¿cuáles serían? Eh, perdón, no te escuché lo primero que dijiste. Ah, ok. Si pudieras quitar y agregar una categoría a la WCA, ¿cuáles elegirías? Ok. Quitar, ¿puedo decir tres opciones de cada una? Bueno, está bien. Si pudiera quitar sería, o cinco por cinco a ciegas, porque muy poca gente participa en ella. Eh, quizá dos por dos, porque de plano los récords ya son muy bajos, por lo que es muy difícil verlos, ya no hay tanta competitividad. Y, pues, clock. O sea, es un cubo que me gusta, pero admito que no encaja dentro de los demás. Y si pudiera agregar sería, o Mirror, porque, o sea, como que para muchas marcas que ya hacen Mirror, creo que todos alguna vez hemos tratado de armarlo a ciegas, no sé, Mirror debe estar sí o sí, el Ready, porque su mecanismo es ni tan rápido de armar, ni tan tardado, ya hay incluso un Ready con imanes, y quizá armar el cubo a ciegas, pero por equipos, que uno haga las instrucciones que otra persona le da. Oye, eso es interesante. Creo que alguna vez, bueno, no sé si lo hicimos en video, lo hicimos como una actividad en la oficina, pero hicimos algo así, que eran equipos, y uno no veía el cubo, y el otro lo tenía que ir diciendo, cómo resolverlo. Y sí, es un poco complejo, pero creo que sería interesante. Y aparte, me gusta la idea de que haya competencias por equipos en el mundo cubero. Creo que hace falta. Sí, es bastante divertido. Ok, venga, me gustó. Y como, creo que es general, la mayoría ha dicho clock, entonces, no sé, qué tienen en contra del pobre clock, no les daña nadie. Exacto. Ok, si pudieras cambiar de mente, o de ideas, con un cubero por 24 horas, digamos, ahora, con este cubero que elijas, vas a saber todo lo que sabe, y ver las cosas como él las ve, por 24 horas, ¿a quién elegirías? Ah, no sé. Pese a que me gustan, como ya dije mucho, las modificaciones, y así, creo que, a pesar de eso, elegiría a Félix Samdex, por todos los algoritmos que conoce. O sea, ya de plano, aprender todo lo que él sabe, ya no me tendría que preocupar, ni por los ZBLL, ni los algoritmos de F2L, ni los casos de OLL, que no me sé, entonces, como ya sé algo de modificaciones, elegiría a Félix, para saber lo mismo, pero del mundo del respiro, en los algoritmos que él sabe. Imagínate, serías ya, ¿cómo mejorarías, ¿no? Tu promedio, todo ahí, con un respiro de la mente de Félix. Pues, aprender y los algoritmos, creo que se la leo un poco el video. Como soy bastante perezoso para aprender los algoritmos, prácticamente ya los tendría en mi cabeza, no tuve que haberme molestado por aprenderlos, ya simplemente para practicar, y ya está. No, no sé, creo que sí sería Félix, en pocas palabras. Venga, sí, creo que es la, la respuesta, digamos, no sé si fácil, pero, es que, a ver, es Félix, ¿no? No hay que ni darle más explicaciones. Exacto. Ok. Vamos, la pregunta número siete, bueno, esto se fue bastante rápido. ¿Cuál crees que es, o cuál te gustaría que sea, tu legado en el mundo cubero? ¿Quién estuviera aquí, perdón? Ah, perdón, te volví a cortar, ¿verdad? ¿Cuál crees que es, o cuál te gustaría que fuera, tu legado en el mundo cubero? Ah, ok, ok. No sé, ese es como que, lo que siempre he buscado en mi canal, que, aunque sea con un video, se aprenda, por lo menos, una, una cosa, que digan, por ejemplo, si alguien se aprende, algún dato curioso, y alguien más le pregunta, ¿dónde lo aprendió? Ah, pues lo aprendí con Adrián, en el canal de Keyboard. Por eso es que trato de hacer mis videos, como, metiendo un poco de información, no tanto el mundo de los cubos. Por ejemplo, en el último Noticias Cuberas, hablé de, el documental que va a hacer Netflix, de los Spieltubers, hablé un poco de su directora, de sus productores, que, o sea, han estado en proyectos grandes, entonces, creo que mucha gente, solo reaccionó, o dijo que iba a salir de tráiler, y así, y pues yo trato de dar, un poquito de información extra, o por ejemplo, los videos que hago, de, el, explicando el nombre de 50 cubos, porque creo que mucha gente, no sabe el origen del nombre, del cubo Redding, y del cubo Vaughinia, entonces, no sé, quizás no es información útil, pero trato de que sea como información curiosa, o la gente aprenda con mi canal, y pues eso es lo que busco, como que a largo plazo, que si quieren aprender alguna curiosidad, o información extra, pues que viendo algún video del canal, como que, aprendan un poquito. Bien, me gusta, porque sí es importante, ¿no? Es, digamos, cultura general cubera, fuera de, o ritmos, pues bueno, es como importante también, digamos, como conocer la historia de, entonces, sí, me parece interesante. Sí. Venga, ok, última pregunta, esto fue muy rápido, te dije, probablemente no seas el comodín, la última pregunta es, creo que la, la más sencilla, pero la vez más compleja, porque tiene que salir más de tu corazón. Ok. ¿Qué consejo le darías a los jugadores que van comenzando, para que mantengan firme su camino del skid, o del, bueno, del cubing en general, ya sea coleccionismo o competencia, para que, para que se queden motivados, ¿qué les dirías? Híjole, sí está como algo difícil, pero, bueno, yo siempre he creído que, seas sincero contigo misma, o contigo mismo, o sea, porque mucha gente a veces, en los preguntas y respuestas, me dejan comentarios de, ¿qué puedo hacer para retomar la motivación? ¿Cómo me puedo volver a interesar por los jugos? O sea, si de plano, a ti ya no te llama la atención armar jugos, o si consideras que solo fue una época o moda de tu vida, pues, eso fue, no tienes por qué forzarte a hacer algo que no te guste, es como, obligarte a comer algo que no te guste, una película que de plano no te interese, los cubos, si te llaman la atención, pues, tarde o temprano, por más veces que te retires, van a regresar a tu vida, pero si aún así estás pasando por algún momento, no sé, en que no tengas dinero para comprar cubos, o que tus padres no te apoyen, o que no tengas tiempo, si en verdad algo te interesa, tú vas, los demás tienen una vida más sencilla, ¿no? porque realmente eso no va a arreglar nada, como te digo, no importa si es en el mundo de los cubos o no, si una persona te interesa, o un pasatiempo, o algún objeto, siempre se va a buscar la manera como de conseguirlo, o sea, yo poco a poco fui ahorrando para conseguir una cámara para mis videos, porque vi que la gente siempre criticaba la calidad de mi celular, a veces me tardo mucho en subir los videos, porque mi laptop está ya de plano muy viejita, entonces poco a poco fui ahorrando para comprar una PC, y mejorar como la calidad de los videos, igual yo nunca creí necesario gastar en un cubo de GAN, porque SEMA es una marca un poco sobrevalorada, pero me di cuenta que comprando uno, si bajaron un poco mis tiempos, entonces siempre es como buscar la manera, si en verdad te interesa, como de mejorar, va a haber amigos que te van a apoyar, gente a la que no le vas a caer bien, pero eso siempre va a ser, entonces creo que eso te va a aparecer en toda la vida, y si los cubos te interesan, pues es como un pequeño paso al mundo adulto, como lo dije antes, va a haber gente tóxica, entonces ni modo que te pongas a chillar por ellos, o a enojarte y así, en tu trabajo puede igual haber gente tóxica, entonces puedes decir, no, pues si en los cubos no me dejé, menos con estas personas me voy a dejar, entonces, no sé, en pocas palabras es como, sé sincero contigo mismo, si estás haciendo algo bien o mal, si no mejoras tus tiempos, sé sincero y necesitas aprender nuevos algoritmos, si te estás aburriendo de los cubos, sé sincero y pues, no sé, consigue cubos más interesantes, no sé, creo que todo se resume en esa frase, como que seas sincero contigo mismo, si te siguen interesando las cosas o no. Venga, me gustó, me gustó eso, pues nada, Adrián, pasaste la prueba, las ocho preguntas, todas respondidas, sin brincarte nada, eso, perfecto, aplausos, bueno, aquí aplausos virtuales, gracias, venga, pues si tienes alguna pregunta, dispara. Sí, bueno, sé que quiero hacerte una pregunta, pero en este momento no sé cuál, no sé, qué tan difícil o fácil es llevar una tienda en México, porque su tienda es como de las más grandes a nivel nacional, entonces, qué tan difícil es o no sé, más o menos cómo va el rollo. Híjole, pues depende, ¿no? O sea, creo que hay muchos factores a considerar, ¿no? Sé que muchos a lo mejor piensan, ves, qué tan difícil es comprar cubos, los revendo, ¿no? Que es en teoría lo sencillo, pero creo que implica mucho más cosas, y sobre todo en nosotros, no es que sea yo nada más, ¿no? Como ustedes lo han visto, somos un equipo de muchas personas trabajando por ofrecer, no solamente un cubo, ¿no? Creo que lo que nos, a lo mejor ha caracterizado más y nos ha ayudado como a mantenernos y crecernos, es el buscar siempre más allá del cubo, darles más cosas, incluido el canal de YouTube, ¿no? Incluido los directos que hacemos en Instagram, son muchas cosas, y complejo es, ¿no? O sea, sin ponernos aquí, este, muy profundos en todo lo que implica económicamente, y, y más cosas, es mucho trabajo, y sobre todo es el saber estar con la gente correcta a tu alrededor, y, este, pues, bueno, creo que lo hemos intentado bastante, sí, es mucho trabajo, para todos, en diferentes cosas, cosas que a lo mejor no se imaginan que suceden detrás de que esto puede llegar a sus manos, pero, pues, estamos dándole duro. Ok, sí, bueno, preguntaba esto porque he visto que en algunos grupos a veces se quejan de las tiendas y así, pero yo estoy consciente de que a veces las cosas no son tan fáciles como parecen, entonces, pues, gracias por compartir eso. Sí, 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 eh, creo que, pues, gente que esté a favor y en contra siempre va a haber, ¿no? Como tú dices, hay gente de todo, y, sí, o sea, también, no solamente es gente que se queja, ¿no? También has visto, que en tiendas que empiezan y terminan y desaparecen de pronto, pues, porque no, porque es, es mucho trabajo, ¿no? Entonces, eh, lo que les puedo recomendar es que, eh, pues, también hay que intentar apoyarnos al final de cuentas, fuera que no, eh, que exista Cubos Quick, por ejemplo, que exista una tienda que, como nosotros, que nos preocupemos por seguir y no dejar, ayuda a la comunidad, ¿no? Si no existiera, eh, sería mucho más complejo que la comunidad siguiera creciendo, es, creo que un factor muy importante que a veces no se toma tanto en consideración, pero lo es. Pues, sí, porque, bueno, sí, en pocas palabras, como que las tiendas nacionales, sí, igual, de cierta manera apoyan a la comunidad, si no, sí sería bastante difícil conseguir los Cubos a veces. Venga, eso, pues, nada, espero haber aclarado un poco tus dudas y, más o menos tuviera ahí, eh, eh, información. Eh, Adrián Kibur, eh, la verdad es que ha sido un honor platicar contigo en, en este, este pequeño espacio. Eh, la gente nos ha pedido colaborar contigo, entonces, creo que esta fue una manera de hacer algún tipo de colaboración. Si en algún futuro se presta otra cosa, la verdad, nos encantaría, porque nos gusta mucho tu contenido, y la verdad es que, eh, tú, bueno, me gusta mucho, mucho, mucho lo que haces, la verdad, y que seas tan constante, y que siempre tengas cosas nuevas, me encanta. No, pues, muchas gracias, al contrario, como que igual el honor fue mío, porque, desde que yo comencé siempre he escuchado, Cubos Cubic, Cubos Cubic, Cubos Cubic, entonces, no sé, igual fue interesante poder platicar, así, cara, cara, bueno, cara, 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 bueno, la cara de muchacho que tienes ahí. Venga, pues, nada, un honor, espero que les haya gustado conocer, y escuchar un poquito más de Cure, de lo que piensa, de lo que siente, ya saben, aquí abajo, en la cajita de descripción, y en las tarjetitas durante el video, seguramente ya vieron su canal, este, Instagram, síganlo, la verdad es que su contenido es muy interesante, aquí no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, para que sigan viendo estos videos, de esta serie, que la verdad, yo lo estoy disfrutando mucho hacer, y sobre todo, lo más importante en este mundo, que es seguir creando cultura Rubik, y nosotros nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.